La comunidad científica discute la posibilidad de salir de la pandemia a través de una vacuna, porque ninguna cumple, Meraldo, y tú eres un buen comunicador, que incida en lo que es la seguridad y lo que es la eficacia. La vacuna tiene que ser probada con múltiples voluntarios, más de 30 mil es lo que rige la Organización Mundial de la Ciencia. 30 mil voluntarios. Más. Entonces, en ella hay una primera fase que debe ser y demostrar que es segura, o sea, que no afecta a las personas. Hay otra fase que tiene que ir y demostrar para los hechos científicos, hay que demostrarlo, que es eficaz, que lo que dice que va a curar, lo cura, lo previene. La tercera fase es más complicada, tiene que demostrar que es segura, o sea, que no mata ni deja secuelas, y que además es eficaz. Ninguna llega a la tercera fase. ¿Ninguna de las que se están proponiendo en estos momentos? Ninguna. ¿Ni la de Rusia, doctor? Ninguna. La Sputnik igual también no cumple con el criterio, porque si bien es cierto que los científicos de la Sputnik han sido rigurosos, fruto de lo que es el apresuramiento de querer tener un protagonismo, han claudicado en lo que son los criterios científicos, vayámonos a las demás patologías. Hay patologías que tienen 100 años y más de 100 años, la comisión científica, la comunidad científica, Meraldo, y no acabamos nosotros de obtener una vacuna eficaz. Vamos a poner un ejemplo, el VIH. El VIH es una pandemia. Sí. Sí, pero el VIH no tiene una vacuna. ¿Y cuánto tiempo? Tiene desde el 80. Porque se ha regulado, doctor, medianamente con los retrovirales, la persona entiende que de una u otra forma ya no mueren por el VIH. Exactamente. Pero como vacuna no tenemos vacuna. Pero sí, has mencionado inteligentemente lo que son los tratamientos retrovirales, lo que son los dispositivos, que también se relajan a veces, los preservativos y la seguridad en las relaciones sexuales. Ajá. Y lo que es, además, la seguridad en las transfusiones de sangre. Ok. Porque fruto de lo que ha sido una gran incidencia del VIH positivo y concomitantemente o consecuentemente el síndrome de inmunidad humana es indiscutiblemente lo que es el elemento central, los procesos quirúrgicos, los procesos odontológicos, todos los procesos que impliquen procedimientos en la cual en algún momento puede haber una herida, o sea, una solución en la integridad del tejido que, como decimos, puede ocasionarse el intercambio y la presencia del virus que esté presente en cualquiera de esos medios. Es por esto que nosotros estamos en la disyuntiva también de la comunidad científica y como científico también participo en la posición de que no estamos listos, no estamos listos con la vacuna. Pero la vacuna no es la salida ahora mismo. La vacuna no es la salida, doctor. Ahora mismo. No, digo, es la salida, pero la que tenemos, la que se están ensayando, están a título de ensayos clínicos.